Volta Tracks acaba de anunciar la llegada a España de su Volta Cero, su camión de gran tonelaje 100% eléctrico. La startup de origen sueco introduce así en nuestro país el primer vehículo totalmente eléctrico de 16 toneladas diseñado para el transporte de mercancías en el centro de la ciudad. Un camión que reduce el impacto medioambiental del transporte en los centros urbanos donde la calidad del aire es peor. El vehículo Volta Cero cuenta con una autonomía de hasta 200 kilómetros, una velocidad máxima de 90 kilómetros hora y una capacidad de carga útil de hasta 8.000 kilos. Se espera que el camión pueda estar operativo en Madrid en 2023 tras el comienzo de la producción en serie que se producirá a finales de ese año. Volta Tracks tiene previsto producir 5.000 vehículos en toda Europa, una cantidad que aumentará hasta los 14.000 camiones en 2024 y hasta los 27.000 en 2025. El modelo de 16 toneladas será el primero de 4, de entre 7,5 y 18 toneladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!